¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, hoy sido romántico Y no sé entender, no soy un buen básico Y aunque no te cuides más de 60, ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos a tu rato, a nuestra vida de recuerdo Quiero que sigamos a tu rato Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Imagíname, mires a los ojos Que me vas a hacer llorar Dime que todo será aquí la vez que te voy a abrazar Quiero que todo fuera mentira y de chingazo a despertar Quiero que todo fuera mentira y de chingazo a despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar ¡Gracias! ¡Gracias!